La Procuraduría General, Infotep y Finjus indicaron que los centros de capacitación ofrecerán a los privados de libertad la oportunidad de que generen recursos mientras cumplen sus condenas. El cual permite que las personas privadas de libertad obtengan recursos para colaborar con sus familias. Germán insistió en que centros tecnológicos de capacitación serán instalados en siete cárceles y busca que todos los ciudadanos que han infringido la ley puedan prosperar. La cárcel no debe ser un espacio de sufrimiento y dolor, sino que debe proporcionar las condiciones necesarias para la reflexión y para el cambio de perspectiva. El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia destacó la importancia del proyecto al indicar que por lo que esta nueva iniciativa marca un par de aguas. El programa consiste en un ambicioso plan de formación y capacitación dirigido a fortalecer las competencias técnicas y sociales de las personas privadas de libertad. Hay personas que saben hacer un oficio y que lo han hecho toda la vida, pero no tienen un certificado. El programa de formación comenzó con la instalación de los centros de capacitación en Najayo, tanto hombres como mujeres, la Victoria y en las cárceles del 15 de Azo a Monteplata, Samaná y Rafael Hombres. De acuerdo a las autoridades, entre los talleres que recibirán los privados de libertad se encuentran en evanistería, gastronomía, entre otros. Sandy Cuevas, Noticias S.N.